Les sentamos a César Milton Brutus Los discípulos, la miedo de amores Serás mi fuerza de ver que te olvido Llevar nuestra casa, la luz callada, no soy un marido Y procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pesando y contando las hojas Y agitando las ruedas Procuro cansarme Llevar la noche a penas sin unidad Llevar nuestra casa, la luz callada, no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Conmigo Y lo guiaría Por no sentirme así Por no sentirme así Por mi Dios ¡Vamos! 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 Yo estoy aquí abajo Y tembló El niño gigante Saltó y tembló Toda la escobra de su Así de fácil Y eso que estaba nervioso ¡Promisco! ¡Mintió! ¡Mintió! A ver, Roque ¡Otra! ¡Otra! Buenas noches, Vito Que te da más mucho Realmente